Para que vean la magnitud del ardor de Raimundo Rivapalacio por lo que estamos haciendo desde nuestra trinchera humilde, independiente, pero transparente y honesta, creo que sin mencionarnos por nombre y apellido, hace referencia a lo que hemos publicado aquí. Dice así la columna de Raimundo Rivapalacio. Difamaciones por desesperación. Mucho tiempo y dinero le ha invertido el presidente Andrés Manuel López Obrador al juicio sumario a Genaro García Luna en la corte de Palacio Nacional para golpear por esa vía al expresidente Felipe Calderón que lo derrotó en la elección de 2006. Esa cruzada permanente se intensificó en las dos últimas semanas, las primeras del juicio en Brooklyn del exsecretario de Seguridad Pública Federal, en donde las cosas no han salido como esperaba. Los testigos de la Fiscalía no han proporcionado la bala de plata contra García Luna, acusándolo de oídas y sin pruebas mientras su defensa los ha hecho contradecirse y reconocer que no tienen nada salvo su palabra contra él. Desde 2019, su entonces consejero jurídico, Julio Scherer, le advirtió que no estaba sólido el caso contra García Luna, pero el presidente apretó el acelerador. La Fiscalía General le abrió carpetas de investigación en enero de 2022 y para cubrir las apariencias las recicló en un comunicado de prensa en junio del año pasado y le volvió a dar la vuelta para informar lo mismo hace unos días. Tenían que ganar tiempo después de un desaire del gobierno de Joe Biden, que no hizo caso a una solicitud del presidente para que les facilitaran la documentación que el Departamento de Justicia presentó al juez Brian Cogan en Brooklyn. El gobierno mexicano está a ciegas. García Luna nunca solicitó la ayuda consular, por lo que su información depende únicamente de lo que publica la prensa y del equipo multidisciplinario que envió a darle seguimiento a las audiencias en Brooklyn. No se sabe si García Luna es culpable o inocente de sus presuntos nexos con el cártel de Sinaloa y tampoco dependerá la verdad del jurado en aquella corte porque la justicia en Estados Unidos no depende necesariamente de qué es justo, sino de qué abogado tiene la mejor narrativa para convencer al grupo de 12 personas responsables del futuro del exsecretario. Los fiscales quieren convencer al jurado de un patrón criminal en donde estuvo involucrado García Luna. La defensa, demostrar inconsistencias y contradicciones para generar la duda razonable e impedir una sentencia unánime en contra de su cliente. En México lo que tiene en juego la presidencia corre por diferentes correas. Necesita una sentencia condenatoria para que López Obrador pueda continuar su linchamiento contra Calderón. No importa qué decide el jurado, pues en caso de ser opuesto a sus deseos siempre tendrá el discurso de que García Luna lo corrompió y que el Departamento de Justicia prefirió mantener sus privilegios. Pero para esto necesita alinear la opinión pública en México a fin de que no se publiquen textos que siembren la duda razonable y afecten su estrategia. Para esto la presidencia tuvo una ocurrencia que no estrategia. Despachó a uno de sus francotiradores a Brooklyn bajo la máscara de periodista que le crearon desde principios de sexenio para que comenzara a sembrar infundios contra varios comunicadores a partir de los dichos de criminales en el juicio que Arturo Beltrán Leiva pagó a periodistas para que difundieran rápidamente la captura de Jesús Reynaldo Zambada, el rey, en octubre de 2008. A los primeros que le endilgaron semejante aberración fueron a Ciro Gómez Leiva, a Carlos Loret y a quien esto escribe, aduciendo que uno era director de Milenio Televisión, el otro condució un importante noticiero matutino y en mi caso porque era director editorial de El Universal. De las cuentas personales de los propagandistas de López Obrador y de las afines al vocero Jesús Ramírez Cuevas se retuitearon las mentiras. El enviado de Palacio Nacional diseminó la especie desde Estados Unidos sin el mínimo cuidado de buscar cuadrar las mentiras con los hechos que está siendo alimentada por algunos corresponsales mexicanos. Pues ahí le hablan también yo creo a Jesús García. No se sabe si Beltrán Leiva pagó a algún periodista pero lo que sí es verdad es que la prensa acudió ese día rápidamente a Lindavista donde se había dado una balacera con la policía de la Ciudad de México gracias a que, como sucede con quienes cubren asuntos policíacos, escucharon por la radio policial que había un enfrentamiento. Quien llegó primero porque estaba cerca del lugar en ese momento fue un reportero de TV Azteca. En unos cuantos minutos llegaron muchos periodistas más. Todos los que estaban ahí, incluidos los policías capitalinos, desconocían a quién se había detenido. En la puesta a disposición presentaron a una persona que se identificó como Víctor Rosas Montes, acusado de los presuntos delitos de tentativa de homicidio, portación de arma de fuego y otros objetos aptos para agredir. Fue hasta esa noche que las autoridades informaron que se trataba del Rey Zambada y que junto con él la Policía Federal había detenido a uno de sus comandantes, Edgar Vallardo, que trabajaba para él y lo entregó a la subprocuradora de investigación especializada en delincuencia organizada, Marisela Morales, quien recuerde usted terminó siendo procuradora. El intento de la presidencia por vincular a periodistas que han cuestionado la credibilidad de los testigos de la Fiscalía en el juicio contra García Luna no tiene destino alguno. Sin embargo, demuestra un intento desesperado por tratar de acallar a la prensa crítica mediante la intimidación. Nadie fuera de los abogados saben qué contienen las evidencias de la Fiscalía o la lista completa de testigos de los fiscales o la defensa. Pero con lo que va del juicio hasta ahora no hay vinculación directa de García Luna con los delitos que se le acusa. A López Obrador no le gusta que se diga esto y para su pesar hay periodistas con perfiles independientes en Brooklyn, algunos incluso afines a su gobierno que han reportado la debilidad de los testigos presentados hasta ahora. Como dice el presidente, serene ese que todavía faltan al menos seis semanas de juicio y quién sabe cómo se irán dando las cosas. Buscar estrategias para callar periodistas no le funcionará al ser un juicio de alto impacto mediático que siguen directamente periodistas con profesionales con experiencia a quienes tampoco tiene manera de silenciar. Bueno, pues esa es la columna de Raimundo Rivapalacio, mi querido Toño. Y salvo que otro colega, otro periodista, otro comunicador, otro comunicador, levante la mano, pues asumo que se refiere a nosotros, a tu servidoria sin censura, esos que fuimos enviados, fuimos enviados por, como ocurrencia, no estrategia, por la presidencia, que somos uno de los francotiradores bajo la máscara de periodista que nos han creado desde principios de sexenio para comenzar a sembrar infundios contra varios comunicadores a partir de los dichos de criminales en el juicio. Que Arturo Beltrán Leva pagó a periodistas para que difundieran rápidamente la captura de Jesús Reinaldo Zambada, el rey, en octubre de 2008. Salvo que tú consideres otra cosa, Toño, yo sí lo asumo como como para nosotros la pedrada, porque aquí hemos estado escarbando y sí hemos dicho preguntado si Ciro Gómez Leiva tenía libertad editorial o tenía la bota de García Luna encima. El propio Ciro ha asumido y ha admitido que en algún momento García Luna le habló por teléfono para meter la cuchara en temas editoriales. Carlos Loret, pues qué te puedo decir. Ahí está precisamente el montaje de Florán Cacé y de Israel Vallarta. Lo de él como director editorial del periódico El Universal, pues claro que lo tenemos que señalar, me refiero a lo de él, a Raimundo Riva Palacio, porque en un documento presentado y después borrado en el sistema de cortes de Estados Unidos se menciona presuntos sobornos al periódico El Universal del que él era director editorial. Así que, ¿en qué hemos mentido? Pero bueno, ¿qué te puedo decir? Nosotros somos paleros, cromasables, arrastrados y ahora, de acuerdo a don Raimundo Riva Palacio, francotiradores de presidencia, mi querido Antonio. Francotiradores enmascarados de periodistas. Dice Ramundo Riva Palacio que desde el principio del sexenio, no, Vicente, te pusieron esa máscara de periodista desde que estudiaste la carrera ahí en California. No, te la puso Univisión desde que estuviste ahí como uno de sus principales reporteros y conductores en Los Ángeles, luego en Tucson, en Phoenix. Creo que también te puso esa máscara Telemundo, ¿no? Cuando fuiste su conductor estelar ahí en Chicago, o te la puso Azteca América y TV Azteca cuando fuiste uno de nuestros grandes conductores también ahí en TV Azteca, en Azteca América para los esfuerzos que teníamos en cuanto al voto hispano acá en los Estados Unidos. Te la han puesto todos ellos, ¿no? Esa máscara. A mí me la ha puesto la Carlos Septín, donde también estudió ahí Raimundo Riva Palacio. Y mira, insisto, ¿no? Obviamente estoy siendo sarcástico. La realidad es que estas obras que han sido muy, muy claras en cuanto al periodismo que ha ejercido Raimundo Riva Palacio son las que trascenderán históricamente. La historia, la historia nos absolverá si nos lo permite. Y a ellos no. Ellos quedarán por lo que son, una bola de chayoteros. Una y otra vez van a intentar minimizarte, discriminarte, difamarte y difamar a Sin Censura y difamar a los periodistas independientes con la idea de que no somos periodistas, etcétera, a pesar de que pues hayamos estudiado la carrera, hayamos estado en los medios de comunicación corporativos durante décadas. A pesar de todo eso, que nos conocen ellos, que compartimos redacciones con ellos, nos van a tratar de minimizar y hacer como si no fuéramos periodistas, como si fuéramos francotiradores. Y hace rato yo se lo planteaba de esta forma al público consentidor de Sin Censura. Esta noción que quieren plantear es muy humana y muy básica. Es lo que se explica incluso con la mitología griega, con la titanomaquia. Fíjate cómo es que en esa Grecia antigua se buscó pasar de la monarquía a la democracia. Y la forma de explicarlo fue con un mito, el mito de la creación para los griegos, de cómo Cronos era un tirano en cuanto a todos los titanes y dioses en ese momento, y cómo es que sus hijos se rebelan en contra de él, de Cronos, y terminan destronándolo para establecer una especie de Olimpo más democrático. Es simple y sencillamente la realidad humana del cambio generacional. No solamente se están quedando exhibidos estos sujetos por ser los Cronos del periodismo, los tiranos del periodismo, los verdaderos sicarios del periodismo, sino que les duele muchísimo que estén siendo desplazados en cuanto a su credibilidad. Yo, mira, estoy seguro que esta columna la leerán con muchas reservas, precisamente en la ultraderecha. Muchos en el conservadurismo no le van a entender a Raimundo Riva Palacio. Los que le entiendan sabrán de quién se trata, de Vicente Serrano. Y los que conozcan a Vicente Serrano, en su gran mayoría lo reconocen, lo respetan, saben que es un periodista. Los otros simple y sencillamente lo odian y a partir del odio dirán ¡Ah, sí, está hablando de Vicente Serrano! Y por supuesto que es un francotirador del gobierno. Bueno, que lo demuestren, que nos demuestren esto. Si tantos son periodistas titánicos, que lo demuestren con rigor periodístico. ¿Dónde está su rigor periodístico, Raimundo Riva Palacio? ¿En dónde encontró usted la prueba de que Vicente Serrano fue enviado directamente desde presidencia? ¡Muéstrenos las facturas! ¡Muéstrenos las órdenes! ¡Muéstrenos los mensajes! Aquí en Sin Censura somos un medio absolutamente y completamente independiente. Nos las vimos difíciles para mandarte, y tú lo sabes perfectamente, a Nueva York. Estamos enfrentando una serie de gastos ahí fuertes porque es un medio independiente. Es como una cooperativa del periodismo. Pues que no lo demuestren. Si tienen verdaderamente los argumentos, no lo harán. Yo insisto, creo que en todo caso, a nosotros nos absorberá la historia, y ellos quedarán como unos verdaderos cochinotes. Bueno, déjenme decirlo así, porque yo sé que hay muchas...